Buenos días a todos los educadores y educadoras a nivel nacional, a los trabajadores administrativos y a los obreros, cocineras de la patria. Les habla el profesor Orlando Pérez, presidente de Sinafum Nacional y coordinador del bloque bolivariano de las organizaciones sindicales de los administrativos, de las cinco organizaciones administrativas y de las tres obreras. Es necesario aclarar lo que ha venido sucediendo con el tema del salario, de la convención colectiva y del pago nominal de todos y todas los que somos adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Número uno, el bloque bolivariano de obreros administrativos, Sinafum y el Ministro de Educación, nos hemos estado reuniendo en dos oportunidades para hacerle un conjunto de sugerencias y propuestas en la dirección del mejoramiento del salario del trabajador y la trabajadora. Esto debido a que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en una locución nacional expresó que todos los trabajadores y trabajadoras y el Ministerio del Poder Popular para la Educación y los ministerios adscritos podían comenzar a sentarse con los trabajadores y trabajadoras para evaluar el tema salarial. Por esta razón, nosotros hemos tenido dos reuniones con el ciudadano ministro Aristóbulo Isturi y hemos logrado hacer alguna sugerencia para los trabajadores de la educación, obreros y administrativos. En el caso del magisterio de las nueve organizaciones sindicales, Sinafum tiene una propuesta de tabulador de bono de alimentación, de bono de transporte, de seguridad social, todo en función del petro. El petro fluctuante que es aproximadamente de 60 dólares. En esa dirección construimos un tabulador a un petro comenzando por el docente 1 y por las intercategorías llegamos a 1.5, 1.75 petro que sería el docente 6. Reitero, estamos hablando de un petro fluctuante del barril de petróleo a un precio de 60 dólares. Pues estamos esperando por las 8 organizaciones sindicales para unificar la propuesta, ya que recuerden que la convención colectiva es única y unitaria y somos los 17 quienes debemos presentar la propuesta. Debo recordar que nuestra convención colectiva está vencida y nosotros estamos exigiendo una adecuación. Número 2. El Ejecutivo Nacional, por informaciones que hemos visto por las redes, ha venido expresando que la nómina de los ministerios pasa a la plataforma patria. Eso trae como consecuencia que es para, entendemos nosotros, y es lo que se está ejecutando para el pago del bono Simón Rodríguez. Tiene prioridad salud, tiene prioridad educación y por supuesto la administración pública. Activo 13.700.000 y los jubilados y pensionados 9.800.000. Ya se le hizo la transferencia a través de la plataforma patria a los activos y progresivamente será a los activos jubilados y pensionados. El tema del salario, como entregaron primero el bono Simón Rodríguez, a partir de hoy comienza a través de la nómina, no de la plataforma patria, sino a través de la nómina, la cancelación del salario. Pero hay una confusión a nivel nacional, inclusive creada por parte de nuestra organización sindical, que juega posición adelantada antes de confirmar las informaciones. El Ejecutivo Nacional tomó la decisión de a toda la administración pública, tanto a obreros administrativos como a profesionales, dar un aumento del 50% sobre las tablas. Quiere decir que hoy jueves debe la cancelación traer un aumento del 50% sobre las tablas de nuestro sueldo base. El gobierno propone mejorar el ingreso y por eso la bonificación de la Simón Rodríguez y este primer ajuste. La posición del Sinafum es la siguiente. Número uno, por orden del Ejecutivo, todos los que nos puedan ajustar, bienvenido sea. Porque el primero de mayo, por ley, es obligatorio otro ajuste salarial. Y nosotros estamos de acuerdo que nos ajusten el salario ante esta situación de guerra económica y que todos sabemos que cuando vamos al mercado no alcanza nuestro salario. Pero también queremos decir responsablemente a todos los trabajadores y trabajadoras que Sinafum, el Bloque Bolivariano de Obreros Administrativos y el resto de las ocho federaciones del Magisterio estamos exigiendo una adecuación. Estamos exigiendo una adecuación. En Petro, que por supuesto traiga como consecuencia mejorar el poder adquisitivo menguado de los trabajadores y trabajadoras como consecuencia del bloqueo que insiste el Imperio Norteamericano y su lacayo en América Latina contra Venezuela. Entendemos los esfuerzos que hace el Gobierno Nacional, sin embargo, los trabajadores y trabajadoras tenemos la responsabilidad de ser propositivos en el tema del salario, de la seguridad social e inclusive ponernos a la orden para que nosotros también cooperemos en la elevación de la producción a nivel nacional. Cuarto, el tema de la seguridad social. Queremos decir que el tema de la seguridad social nosotros hemos venido expresando públicamente que el salario social es necesario que ese IPA, que es una caja de ahorro actúe como tal y que por lo tanto debemos regresar a que el IPA dé crédito al 6 y al 7% y que nosotros podamos a una cuota inicial aproximadamente al 30% para la adquisición de vehículos perdón, para la adquisición de alimentos de electrodomésticos de calzado, de vestido de medicamentos de teléfonos y computadoras. Sinafum cree eso y cree que debe haber una reestructuración profunda de ese IPA ese IPA debe tomar mayores iniciativas y a través del artículo 16 de la ley antibloqueo por supuesto que la banca pública y privada nos dé posibilidades de una inversión para que el trabajador y la trabajadora de la educación y su familia estén más protegidas. Así evitaríamos en ese circuito económico la inflación y podríamos tener acceso posible real y verdadero a servicios y a bienes materiales para alcanzar el máximo de felicidad posible en esta coyuntura. Orlando Pérez presidente de Sinafum me acompaña el secretario general Luis Mato y el secretario de asuntos gremiales y sindicales Johnny Ávila. Buenos días y muchas gracias. Gracias.